¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La saca fuerte hacia arriba. La tiene Sánchez. Martínez la distribuye por el costado derecho. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. No paran de moverse. Los están enloqueciendo. Claro. La idea es liberar el carril del medio, porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Se la saca de encima. Sánchez. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La saca fuerte hacia arriba. Abren el juego con ese pase largo. ¡El centro de Di María! ¡Ay, qué lástima se va a largar esa pelota! ¡Ay, qué lástima se va a largar esa pelota! ¡Qué calidad! Le ponen el cuerpo para moverlo. ¡La juega profunda! Todo sigue en un amargo cero a cero. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Se la saca de encima! ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡Di María! Intenta un pase al vacío. Mete un centro. Corta justo y despeja. La pelota salió y es saque lateral. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y se lleva la pelota. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Kalanoglu. Kalanoglu. Abre el juego por la izquierda. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. ¡Alcalanoglu! ¿A dónde le pegó este muchacho? Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. ¡Di María! Es un pase que rompe la defensa. Le da muy fuerte ese balón. El cambio de frente. Miki Tarian. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Después de 45 minutos de fútbol. Comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. Después de 45 minutos iniciales. Todo se mantiene tranquilo. Esto está 0 a 0. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás. Sin goles. Miki Tarian. Kalanoglu. ¡Qué buena pelota, amigos! Di María. La saca fuerte hacia arriba. Benfica. Recupera la pelota y busca adelantarse. Se la saca de encima. Pasó muy bien. ¡Qué buena pelota! 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 Queda poco tiempo por jugar y sigue sin sacarse ventajas. ¡Ota Mendy! ¡Ota Mendy! La tira lejos de su campo. Firme y atento para despejar. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado, mucho roce, poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! ¡La cruzan al medio! ¡Gonzalo Gervais! ¡Gonzalo Gervais! ¡Ota Mendy! La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima Y le pega el arco Y se luce el uno con este atajadón Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Gran pase a través de la defensa Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar La saca fuerte hacia arriba Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Martínez Se nos muere el partido El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Gran pase al vacío A ver si llega alguien Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Abre la defensa con un pase entre líneas Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Benfica hace otro cambio De manera consecutiva El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Juan Bernat Se la saca de encima Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Ha terminado el partido Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad Muy parejo todo Así que ahora Ahora A sufrir A vivir A gozar Se viene el joke de los penales Los dos generaron alguna que otra ocasión Pero sin claridad Me parece que prevaleció el miedo a perder Después de 90 minutos Esto sigue igualado Nos vamos derecho A la definición por penales Arranca la definición Mucha tensión Mucho nervio Un momento magnífico del fútbol Así va Acomodando el balón Se prepara para patear el primer penal Quizá el más importante Allí va Se adelanta Disparo ¡Oh! Definió con una gran exactitud Notable certeza en esa definición ¡Tiró! ¡El arquero! ¡Otra vez el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Magnífico Diego Latorre La figura de la cancha Es el arquero Si convierte Van a ser dos Los goles de ventaja Y una situación ¡Así va! ¡Atajó el arquero! ¡Atajó el arquero! Amigos del fútbol Enorme Magnífico El arquero Ataja el penal Allí va el remate ¡Excelente! El arquero Tapó el arquero Otra vez el arquero Magnífico El número uno Allí va ¡Gol! Se pone arriba Por dos Están dos abajo Tienen que marcar Si quieren seguir Con alguna chance ¡Tiró! ¡El arquero! ¡Otra vez el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Magnífico Diego Latorre La figura de la cancha Es el arquero Está todo dado Para que pueda Convertirse en héroe Mañana puede ser La tapa de todos los diarios ¡Allí va! ¡El arquero! Magnífica respuesta Del portero No estuvo bien pateado Pero igual Hay que darle Un gran mérito Al arquero Ya no hay margen de error No puede fallar Este penal A ver si le da vida A su equipo Con este penal ¡Allí va! ¡Gol! Todavía hay vida Todavía hay ilusión Todavía hay esperanza Así de sencillo Si marca el gol Se queda con el partido Se queda con la victoria ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que les da la victoria! Este equipo supo mantener la calma La serenidad Y se quedó con la victoria En los penales Más allá de haber conseguido El triunfo en los penales Creo que fue superior Durante la mayor parte del partido Habría sido injusto Perderlo desde los 12 pasos Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego La Torre ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli Les agradecemos Por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!